¿Cuál es la necesidad del hombre de subir al Everest? Es una necesidad de conocer, de hacer, de inquietud. Yo en lo personal, aparte que soy muy inquieto, me gustan los retos, pero no tenía la menor idea con el monstruo que me iba a encontrar y con el grado de dificultad que iba a tener arriba. Hay dos momentos muy emotivos, muy sensibles. Es cuando pierdo la vista, que ese motivo es desesperante, es sorpresivo, es ansiedad. O sea, de todas las preguntas que me hagas, ese va a ser el momento principal donde entro, y ahorita te les platico la historia, pero entro y pierdo la vista en la casa de campaña a 8300. Desde que perdí la vista en el campamento abajo y empecé a bajar, uno de los motores que me llevaba es mi hijo y mi familia. Definitivamente no podía quedarles mal. Por supuesto que ese motor del hijo y la familia te traen. Tal vez si no tengas ninguna razón por la que tengas que regresar, igual te quedas allá, pero es un motor que te trae y que te dice te va a doler, pero vas a tener que bajar. De los momentos más espirituales que te mencionabas ahorita, como el que te decía, era pararme por primera vez ciego y decir voy a bajar ahora sí para atrás y sin ver el Everest. Y yo lo había visto, ya lo había hecho para adelante y se veía horrible. O sea, había partes escalones, había piedras, había bajadas, había cravaces, había de todo. Entonces, para atrás ciego y cansado, pues si no eres religioso te vuelves religioso de lo que sea. Yo creo que los más emotivos fue cuando llego al campamento C1, donde ya me siento a salvo, donde ya pasó la parte crisis, donde los compañeros que me habían ayudado en el rescate, Jorge Salazar, Pablo, estaban ahí, me dan agua, me abrazan y me suelto a llorar. O sea, estoy vivo.